Hola, muy buenas tardes, llegó el fin de semana, maravilloso, vamos a continuar con nuestras clases de gastronomía y hoy vamos a hacer un platillo muy clásico también de nosotros o de muchas partes del mundo como es un arroz con pollo pero de una forma diferente, porque en todo lado consumimos arroz con pollo pero todos tienen un toque especial o una forma diferente de prepararlo y este en Perú es un plato muy clásico pero de una forma diferente de consumirlo ¿Por qué razón? Porque nosotros lo hacemos con un pollo desmenuzado ellos consumen un arroz con vegetales que aparte de eso lleva una base de color verde que nos va a dar un culantro el ají que es muy tradicional y la pieza de pollo es diferente nos van a colocar un mulito de pierna así bien rico sobre el plato de arroz con pollo que nosotros lo vamos a disfrutar y también lo podemos acompañar de una salsita criolla que son estas deliciosas cebollitas moradas para acompañar el arroz así que quédense con nosotros y disfruten esta tarde del fin de semana y de sábado para que mañana se pueda consentir a toda su familia con un rico arroz con pollo de una forma diferente preparado en casa al estilo peruano y al estilo de Gina porque yo cambio un poquito los ingredientes y lo adapto a los productos que nosotros tenemos acá en Costa Rica entonces vean, el pollo primero que nada yo lo marino nada más con ajo, con sal y pimienta nada más le voy a poner un poquito de sal y pimienta y lo voy a ir a cocinar en la misma ollita que yo voy a cocinar el pollo en esa misma olla o en esa misma cazuela o sartén grande que ustedes van a hacer, ustedes van a empezar, después retiramos y vamos a ir haciendo todo el procedimiento en una misma olla vamos a venir por acá, ya yo aquí tengo mi pollo listo y también por aquí vean, tengo un poquito ya de arroz adelantadito para que ustedes lo puedan ver por ahí aquí voy a colocar, esta olla está bien caliente, voy a colocar un cuarto de taza de aceite puede ser aceite normal, aceite de oliva, ahí ustedes decimos y voy a colocar las piezas de pollo que voy a utilizar normalmente ellos lo hacen con un muslo de pollo pero también podemos utilizar los cuartos el muslo entero que es la pierna con la otra piecita y podemos utilizar esta otra pieza de aquí les voy a enseñar, este es cuartero esta es la otra pieza que trae el muslo también podríamos utilizar esta otra pieza de pollo lo primero que vamos a hacer es dorar o darle un leve sellado a este pollo vamos a sellar este pollo un poquito solo tiene sal y pimienta bien lavadito si ustedes no tienen muslo y lo quieren hacer con alitas pues también podemos hacerlo con una alita lo importante es que al final de la preparación nos sirvan una pieza de pollo con este arroz así lo vamos a sellar solo le vamos a dar un sellado porque después ese pollo va a volver a venir otra vez a la preparación y ahí se va a cocinar por 20 minutos y vamos a completar su cocción ustedes van a ver que es muy sencillo en realidad y nosotros lo vamos a preparar en familia, en la casa para que ustedes puedan preparar el bolsillo yo tengo por acá que ya la tengo preparada en videos anteriores yo les enseñe a hacer la pasta de ají recuerden que fue que cocinamos los chiles sin semillas el ají, el chile ají, lo cociné sin semillas y sin venas lo puse en un poquito de agua a hervir, lo pelé y después lo procesé con un poquito de aceite en la licuadora y aquí voy a obtener esta pasta de ají para que ustedes la hagan de una forma casera yo la haría, le quito siempre todas las semillas y todas las venas porque no quiero, quiero que me de sabor, pero no quiero que pique demasiado entonces por esa razón es que yo les retiro todas las semillas y también les voy a retirar las venitas del chile para que no pique demasiado ustedes van a preparar mañana un rico almuerzo en casa a un estilo diferente como el que estamos haciendo hoy este arrocito con pollo vean que este sellado es pequeño nada más es como para darles un doradito a los muslos de pollo y que cuando nosotros lo vamos a consumir el pollo también esté doradito vean, aquí podemos dejarlo un poquito más sin embargo yo los voy a retirar para que avancemos un poquito retiramos estos muslitos o las piecitas de pollo que ustedes vayan a utilizar yo las voy a retirar y en este mismo sartén yo voy a colocar la cebollita que voy a cristalizar una cebollita blanca picada finamente, picada en brunoise la vamos a cristalizar cebolla y ajo también que ya lo tengo picadito vean, yo preparo este ajito este ajito natural yo lo preparo en el procesador y pongo un montón de ajitos y le coloco un poquito de aceite y así lo tienen ya listo voy a colocar una cucharada de ajo a quitar con esta cebolla y de esta forma ustedes también pueden hacer el ajo lo tienen en un tarrito así y lo colocan en el refrigerador y cuando vamos a hacer las preparaciones va a ser más fácil y nos va a ayudar en el proceso de la cocina vamos a cristalizar los saludo a Leonel, Miriam, Maribel de tu hogar y es de nuevo muchas gracias a todas por acompañarnos por dedicar este ratito por seguir aprendiendo con nosotros somos el equipo de tips estamos con todos ustedes de lunes a sábado a las 3 de la tarde y martes y miércoles también a las 4 de la tarde con los envíos desde México y el de acá de la marca de Cherry and Cake buenísimos productos que ustedes consiguen en todas las tiendas vamos a cristalizar voy a agregar una cucharada de la pasta de aquí a casa zona y también nosotros vamos a colocar acá la base del culantro entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? acá en la licuadora yo voy a colocar las hojitas del culantro me puedo ayudar a procesar esto con un poquito del mismo caldito o un poquito de agua y esto lo vamos a hacer en el momento que lo vamos a incorporar acá y vamos a procesar vamos a procesar este culantro como para hacer un juego o un puré y lo que yo utilicé acá es una taza de hojas de culantro utilicé una taza bien completa no utilicé casi los tallitos solo las hojitas vean y para ayudarme a que esto se mueva un poquito y se procese bien le coloco o un poquito del caldo de pollo o le coloco un poquito de agua cualquiera de las dos cosas vamos a utilizar un caldito de pollo que ustedes tengan por ahí reservado de alguna otra preparación que ustedes hicieron cocinaron unas pechotitas de pollo para hacer una lasaña esos calditos que les quedan o esos fondos ustedes resérvenlos por ahí para que así puedan hacer todo este tipo de preparaciones aquí vamos a colocar un cuarto de cucharadita de comino un cuarto de cucharadita de comino y eso es lo que tenemos del salteado vean que fácil la cosa este arroz lleva guisantes de lata que se incorporan al final entonces por eso es un arrocito con pollo un poco diferente van a utilizar también un tipo de arroz que sea de grano largo un granito que sea largo por ejemplo aquí pueden utilizar el arroz precocido también pueden utilizar arroz batmati para la que tenga gusto de hacerlo con otro tipo de arroz ya yo tengo el arrocito listo y aquí para que ustedes lo vean ya lo tengo lavadito y todo está sequito porque hace rato lo lavé entonces para que ustedes vean el arroz después de esto voy a venir nuevamente a colocar las piecitas de pollo y aquí es donde el pollo se me va a terminar de cocinar aquí yo voy a cocinar este pollito lo voy a tapar y ahí voy a cocinar este paso unos 20 minutos aquí es donde el pollo va a tomar su mayor concentración de sabor antes de venir a colocar el arroz ya yo tengo el arroz todo listo medido el arroz está crudo el arroz va a ser 100% desde cero entonces yo dejo que esto se me cocine un poquito mientras que ese arrocito va a estar yo les voy a ir enseñando el que ya yo tengo listo el arrocito que ya yo preparé vean aquí tengo unas piezas que son munditos y tengo otras que son que son caderas para que se las vean voy a retirar aquí el pollito y este arrocito que ya está listo vean que es un arroz de un color diferente porque tiene la base del culantro es como un arroz más verdecito toma un tono diferente a este arrocito que ya yo tengo acá vean que rico también ahora le voy a colocar cuando coloco el arroz un poquito de chile dulce ya este arroz está listo porque ya yo después de que retire este pollito de acá ya es que yo voy a venir a incorporar el arroz pero para ir adelantando ya yo tengo un arrocito aquí listo y este paso del pollo acá que se está cocinando en la salsita verde mínimo tiene que ser 20 minutos para que esos mundos estén bien cocinados recuerden que estamos utilizando pollo y cuando nosotros vamos a consumir pollo si necesitamos que las cocciones sean lo mejor posible vean que rico aquí el pollito va cocinando y este proceso de esta cocción mínimo van a ser 20 minutos para ayudarnos a que este pollo quede bien cocinado recuerden que este video y esta receta y todas nuestras clases quedan grabadas en el canal de youtube de sin secretos condores y en la página de tips para que ustedes también puedan ver todas las veces que sea necesario si tienen alguna duda también nos pueden contactar al 543-2100 o al 6130-0606 tenemos que darles las felicidades también a la ganadora de la batidora KitchenAid que ya se hizo la entrega y todo de la rifa el día de la madre que muchas felicidades que sea de buen provecho y que sea una bendición y mucho trabajo con esa hermosísima batidora que tiene ya en casa vean yo lo voy a retirar de acá antes de la cocción nada más para que ustedes vean el otro proceso vamos a pensar que ya pasaron los 20 minutos yo voy a retirar este aquí no importa que le deje eso poquito verde ahí porque después como él vuelve a ir a a la cocción entonces no hay ningún problema y ahora sí yo voy a venir a incorporar el arroz que ya tengo listo estoy utilizando dos tazas y media de arroz voy a colocar una media tacita de chile puede ser picado en bruno o puede ser picado finamente vamos a mezclar el arroz y le voy a colocar dos tazas y media de caldo en esas dos tazas y media de caldo voy a utilizar media taza de cerveza voy a utilizar media taza de cerveza y voy a colocar el caldo si yo no si quiero omitir la cerveza también lo puedo hacer pero si no utilizo la cerveza voy a utilizar dos tazas y media de caldo y si utilizo la cerveza utilizo dos tazas de caldo y media taza de cerveza yo utilicé la imperial para mezclar un poquito de cultura algo de lo nuestro y una receta peruana y aquí vamos a dejar el arroz cuando empiece rectificamos sazón rectificamos el sazón si fuera necesario un poquito de sal pimienta como yo tengo una base de un caldo que está muy rica y muy concentrada entonces este nada más rectifico para nivelar y lo dejo ahí ahora que vamos a hacer voy a dejar el arroz destapado cuando empiece a hacer los volcancitos lo voy a tapar voy a incorporar el pollo y voy a dejar que termine la cocción y después de eso vamos a pasar a este otro que es el que ya yo tengo listo que retire las piecitas de pollo porque le voy a venir a incorporar los las petipoas con zanahoria una taza de guisantes escurridos lo voy a mezclar acá vamos a mezclar acá el arroz con los guisantes y esta es la base del arroz con pollo porque cuando a mí me van a servir es una cama de este arroz y a la pan la pieza de pollo para que sea un arrocito con pollo de una forma diferente y ya aquí tenemos el arrocito listo voy a ir montando por acá tengo los murritos voy a montar aquí una dulcerita para presentárselos para que ustedes lo vean ya el plato finalizado y se antojen y se animen este fin de semana a preparar este deliciosísimo arroz en casa complican a todos la familia y puedan prepararle un platillo diferente y por qué no para todos los que son emprendedores también tengan nuevas recetas para que puedan emprender en su negocio y puedan hacer cosas diferentes esto es un arroz con pollo de Perú al estilo de Jim bien aquí voy a servir el arroz lo que hice fue que lo moldee con una dulcerita le voy a poner un moldito de pollo del que ya yo tengo listo por acá y nos vamos a ir a cada mesa para acompañar con las cebollitas para que ustedes se animen a preparar mi casa este fin de semana vean que rico vamos a poner la pisita de pollo además hacer billeta para limpiar un poquito el plato por acá esta es esta es la salsita criolla como lo vamos a preparar la salsita criolla aquí lo que tengo es una cebolla morada cortada en julianas una cucharada de aceite de oliva una cucharada de jugo de limón o el jugo de un limón un chile ají que lo desvené igual pero fresco y lo piqué si quieren que tenga más picante le coloqué un poquito de perejil picado fino y sal y pimienta y listo y con esto vamos a acompañar nuestro arroz y todo o así acostumbran ellos a comer vean que rico es fácil la preparación para que ustedes se animen a hacerlo en casa esto es perejil esta es la salsita criolla que preparamos que también la pueden preparar para otros acompañamientos y aquí lo que le voy a colocar es una hojita de culante y vamos a buscar una ramita de chile dulce para hacer una ecuación nada más ustedes van a ver que fácil y práctico preparar estas las recetas en casa que rico vengan para que vaya por aquí como va este arrocito todavía aquí le falta un poquito más pero vean como ya está rompiendo el bol entonces en este momento yo voy a devolver mis piezas de pollo nuevamente al arrocito pasa como vamos a echarle todo esto porque es mucho sabor aquí voy a tapar dejo dejo que finalice la cocción cuando ya le voy a echar los guisantes si me gusta hacer lo que hice en este anterior que ya tenía listo que era quitar las piezas de pollo colocar los guisantes para ya venir a servirlo y presentarlo como el que ya tenemos listo para que ustedes se antojen en casita para que este fin de semana preparen ese pollito en familia ese arrocito con pollo en familia y así vamos a tener nuestro plato de arroz con pollo al estilo peruano al estilo de Perú para que ustedes lo puedan preparar en casa de una forma diferente y muy práctico ya ustedes saben que en videos anteriores también está el proceso de la pasta de ají y también la base de la salsita de culantro la vamos a procesar o lo vamos a licuar en el momento que vamos a hacer el arrocito para colocársela de una vez desquita y que no se nos oxide la cerveza es opcional si ustedes quieren colocar solamente fondo de pollo podemos colocar fondo de pollo y si no dos tazas estamos trabajando con dos tazas y media de arroz entonces voy a colocar dos tazas de fondo y media taza de cerveza y si no nada más vamos a utilizar el fondo de pollo recuerden siempre algo muy importante cada vez que cocinamos una carnita o un pollito guardar esos fondos que nos quedan rotular en el congelador y conservarlos fondo descongelado fondo gastado eso si no podemos descongelar y volver a hacer entonces ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el día de hoy anímense a preparar esta receta y muchas más compartan las fotos como siempre para que podamos seguir dándoles muchas ideas y compartir con todos ustedes espero que pasen un lindo fin de semana cuídense mucho y nos vemos el lunes si Dios lo permite con más ideas ¡Gracias!